Vamos allá, pero necesitamos estar en los lugares, en las zonas metropolitanas y enriquecerlo con las experiencias locales en las diferentes entidades de la República. Esto es nuestro plan de trabajo del 2021-2022 y un adecuado espacio de reflexión sobre el Estado que guarda la cohesión metropolitana a lo largo y ancho de nuestro país. No quisiera continuar sin destacar la nutrida participación, pues como ya lo dije, de las y los diputados de esta comisión.